En las próximas ponencias, vamos a escuchar de Mario Luna Romero, es secretario tribal de la tribu Yaqui, Yoame, de Vicam, Sonora. Es un organizador comunitario que recibió el encargo de la tribu Yaqui de proteger el agua del río Yaqui. Y es un destacado portavoz de la residencia del pueblo Yaqui contra el ecoducto independencia. Tras ser encarcelado durante un año por su activismo, desde entonces ha participado en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Es delegado del Congreso Nacional Indígena de México desde 2007 y miembro del recién creado Consejo Indígena de Gobierno de México. Y pues Mario va a dialogar con la doctora Lorena Orvalejo Castorena. Es académica de la frontera norte de México, adscrita en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, aquí en donde estamos, de la UABC. Y es coordinadora de la maestría de estudios socioculturales. Desde 2007 ha trabajado en investigaciones enfocadas en el análisis del espacio urbano, frontera, etnicidades y juventud. Entre sus diversas actividades destacan sus publicaciones e instancias académicas de investigación, entre las que se incluyen dos años de instancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte y recientemente en la Pontificia Universidad Católica de Perú en Lima, Perú. Les doy la bienvenida. Gracias. Vamos a hacer un video también. Sí, está bien. Gracias. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿empiezo? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas, todos, todos por estar aquí. Aben, por supuesto, por la organización, por reunirnos en estas discusiones y en este recinto académico. Desde que hablé con Mario recientemente, como una palabra práctica que me ha estado resonando es esta cuestión de la simulación. porque las poblaciones originaria, los pueblos, las organizaciones, tenemos que enfrentarnos a una simulación de los gobiernos, ¿no? En esta llamada América Latina, se llevó a cabo un proceso de colonización que comprendió dentro de la narrativa del historio, que comprendido dentro de la narrativa del historio oficial, no es cuestionado. A pesar de ser un periodo sumamente violento, debido a que la colonización sucedió sobre la tierra, el conocimiento y la cosmogonía de quienes ya habitaban estos territorios, los cuales se consideraban recién descubiertos y como espacios, susceptibles a ser ocupados y reorganizados. Las poblaciones originarias fueron sometidas, pero no obstante, la gran cantidad de personas que murieron durante el proceso, los pueblos sobrevivieron y sobreviven desde hace más de 500 años a los despojos de sus tierras y de sus saberes. Mario conforma parte de esa lucha por vivir en medio de una serie de procesos que coloca a los pueblos, comunidades y tribus en disputas constantes por lo que les pertenece, por estar aquí antes de la llegada de todos, incluso el propio cruce de la frontera internacional. Hay, suponemos, una sola presidencia del México post-independentista que se ha distinguido por un proyecto que contemple el indigenismo, que es Lázaro Cárdenas, que entre otras cosas distinguió derechos legítimos, pero se ha continuado con la confrontación entre un nacionalismo y sistema neoliberal que, ante la problemática del agua, la tribu yaqui, ha intentado arreglar y acordar mediante la simulación, intimidación e intervencionismo, por no mencionar la aniquilación. De esto vamos a hablar con Mario y, pues, para eso voy a elaborar algunas preguntas introductorias para conocer sobre el problema que enfrentan y que defienden. Así que lo primero que quisiera referir con Mario para podernos contextualizar sobre su lucha constante y la persecución es sobre la defensa del río y sobre qué, quién es el agua y qué significa para la historia de la tribu yaqui el acueducto independencia. Bueno, pues, antes que nada, agradecerle a Benz que me haya invitado, agradecerle también a ustedes que están aquí presentes, a todos los organizadores. Bueno, pues, ya tenía rato que quería venir por acá. Tenemos una lucha en común, que es la defensa del agua, que finalmente no hemos coincidido para ponernos a platicar de a deberas y unir esfuerzos. La tribu yaqui tal vez no tenga un razonamiento igual al de ustedes. Tal vez el hecho de que nuestro pueblo no haya sufrido una derrota militar, que nos haya conquistado, como comúnmente se dice, por parte de los invasores europeos, haya creado en nuestras generaciones anteriores, presentes y futuras, una sensación de que el ser miembro de la tribu yaqui es un honor. Si nos dicen ustedes indios, indígenas, aborígenes, étnicos o cualquiera de las cosas, la tribu yaqui ha aprendido a ser práctico. En muchos momentos de la historia nos hemos, o nos han obligado a definirnos si somos independentistas, si somos nacionalistas, si somos separatistas, etc. O si somos un pueblo originario, si somos etnia, o si somos nación, o cualquier cosa que nos digan. Si ya nos conocen por tribu yaqui, pues entonces somos tribu yaqui. Un pueblo que lucha por sobrevivir. Un pueblo que lucha por conservar el territorio, porque el territorio para nosotros lo es todo. En ese sentido, el razonamiento de nosotros no es el sobrevivir como personas, como individuos, sino que sobrevivir como pueblos implica entonces tener un territorio donde desarrollarte. No únicamente como individuos, sino como cultura. Y para poder desarrollarte como cultura, también tienes que aprender de los animales, del bosque, del medio ambiente en general. Y eso, hace rato lo decía alguien, ¿verdad? Ni los socialistas, ni los capitalistas, ni los estudiosos, ahí los académicos, pues en algún momento se les olvidó que también existe los animalitos, ¿verdad? Que también existe todo lo que es la flora, la vida en el mar, en el agua, en el aire, y que, como bien lo decía, pues, uno de los profetas más grandes, o Dios, como lo quieran, asimilar a Cristo, que tampoco, no sólo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, conjuntar todo eso en un razonamiento ya aquí es difícil, y transmitírselo a ustedes es mucho más difícil. Pero vamos a hacer el intento aquí con esta charla introductoria, de qué es lo que estamos luchando, qué es lo que hemos logrado, y hasta dónde la llevamos, ¿no? Un poquito esto. ¿Te gustaría si mostramos porciones del video como en el río? Ok. Creo que la mayoría son de por acá, de Baja California, entonces, pues no creo que ignore, nosotros somos, vivimos en, el territorio de Yaqui está ubicado entre Ciudad Obregón y Guaymas, Entonces, somos de Sonora, vecinos aquí de Baja California, que decir vecinos, pues, así como no somos tan vecinos como con los gringos, ¿no? Aquí, pero nos separan kilómetros y kilómetros de distancia, y tardamos bastante en llegar por acá. Pero sí decirles, pues, la tribu Yaqui está mucho antes que la creación del Estado mexicano, como bien lo dicen, ¿verdad? Algunos antropólogos hablan de más de dos mil años de vestigios, de existencia y de civilización por toda esa área, entonces, pues, esos somos nosotros. Los voy a invitar a ver un poquito, unos extractos de un video que hicieron algunas compañeras del centro del país para que se den una idea más o menos de cuál es la lucha última, ¿no? Porque no hemos dejado de luchar desde 1640, ¿verdad? Cuando se empezaron a dar los primeros acercamientos con los invasores. La mamá es la que se encarga el monte y los cerros, así les dicen. Yo soy Olga Alejandra Espinosa Mapomía y mi profesión es curar con medicina natural. Uso el monte como medicina. Si no hay agua, no me ananacen las medicinas. Para hacer test, te sirve el agua, para limpiar las ramas, las raíces, para todo lo utilizas. Y el que sabe, va a absorber, va a entender el viento, los aves, así se comunican en los antepasados. Todo el tiempo, nunca estamos solos. Por los mayores antepasados, siempre nos dijeron eso. Siempre nos decían que los blancos o los que tienen dinero iban a tratar de robar el agua. Las tierras, los cerros, el mar, y eso es lo que estamos viendo. Porque en todas partes, el que tiene dinero estancan los aguas, según los guarda. Pero no era así. Porque guardando el agua, ha de cuenta cortarte una vena. ¿Cómo va a vivir una persona si le cortas la vena? Pues el mundo es igual. Lo estamos matando. O digo, el que tiene dinero lo está matando. Tiene que correr el río, los ríos, los canales, todo eso, tener agua. pero no hacer canales con pavimentado, así, con cemento, sino que corran en el suelo, en los suelos, en los ríos, que tengan vida, que tengan agua, para que empiece la vida del mundo. el álamo, que es parte de la estructura de una enramada como la que están viendo, el mezquite, todo eso, pues, se está ahí, se ha reducido, ha yendo, ha yendo en decremento, pues, la población de esas especies vegetales, que culturalmente, pues, estamos ligados. ¡Gracias! Bueno, estamos aquí en el vado del río Iaquí, uno de los ríos más importantes del estado de Sonora, que ahorita, pues, como podamos ver, se encuentra, pues, totalmente seco, no hay ningún escurrimiento, el río, es este, es que, para nosotros, es el torrente de nuestra madre tierra, es como la sangre en el cuerpo de nosotros, los Iaquís, este, es donde se desarrollan todos los organismos vivos y nosotros, pues, junto con ellos. todos los pueblos están asentados al margen del río Iaquí, no ver agua, pues, no ver vida, ahorita escuchamos, pues, estamos escuchando el trinar de los, de los, de las aves, el gorjeo, y sí, pues, sí da tristeza, pues, que no se oiga el correr del río. Por una parte que entramos en una etapa de una sequía recurrente, antes se irrigaban con las crecientes del río, las presas construidas aguas arriba, pues, no han dejado de escurrir el agua, y entonces, en el sistema de presas, pues, el escurrimiento por el río, pues, ya es nulo, es casi nulo, salvo cuando hay unas lluvias extraordinarias, las presas abren sus cortinas para que escurra agua por el río. Las aguas las están aprovechando principalmente los agricultores del Valle del Yaqui, que están fuera de nuestro territorio, esas aguas están concesionadas por parte del gobierno federal hacia los pequeños agricultores y ejidos hasta del Valle del Mayo. Bien, pues, como vieron, hay una situación en la que el Estado mexicano está aprovechando el control de los afluentes del río Yaqui, y qué bueno que haya los estudios aquí fronterizos, porque una particularidad del río Yaqui es que nace en las montañas de Estados Unidos, en Arizona, entonces, eso debería de tener una protección especial o un trato más puntual del cuidado de esa existencia del río, lo cual no es, no ha sido del interés ni de Estados Unidos ni del gobierno mexicano, pero el afectado siempre somos nosotros, pues, ¿verdad? Porque históricamente la tribu Yaqui ha existido sobre el margen del río Yaqui, hemos construido nuestra historia o nuestra ideología o nuestra filosofía de vida basado en el río Yaqui. Le comentaba a la compañera de Kurdistán que el río Yaqui para nosotros no es que Dios lo haya señalado ahí, o no es que el Yaqui, el gran líder Yaqui lo haya traído ahí, como algunas historias relatan, ¿no? el río Yaqui nació por la obra del sapo, ¿verdad? Entonces, imagínense, pues, o sea, lo más importante que tenemos nosotros no lo construyó el hombre ni Dios, ¿no? Así es de difícil la historia que tenemos que contar para que entendamos entonces por qué la lucha por el agua y también entendemos la lucha de los demás pueblos cuando dicen, pues, lamentablemente tenemos el petróleo nosotros tenemos el único río en el norte del país que tiene escurrimiento los 365 días del año, ¿no? Entonces, está bien canijo porque primero, pues, el estado de Sonora ha decidido crear un corredor industrial, ¿no? Hacer una megalópolis en Hermosillo donde se concentre toda la industria tipo Monterrey, ¿verdad? Y por eso, entonces, intercepta el río Yaqui antes de llegar al territorio para conducir esas aguas hacia esa zona industrial que tienen proyectado pero al cambiar de partidos políticos pues también cambian de proyectos ¿no? Entonces, este nuevo partido político que entró al gobierno pues tampoco tiene interés de resolvernos los temas de posesión del agua o del uso del agua sino que dicen, bueno, yo me traje a otros empresarios que ahora pusimos el ojo en el litio pero como no hay agua y se necesita mucha agua entonces, ¿a quién creen que le van a seguir quitando el agua? ¿verdad? Entonces, todo eso está sucediendo en un marco en el que cambian partidos políticos cambian supuestamente funcionarios que ahora algunos son ya no son los ultraconservadores que ahora son ni tampoco son las ratas del PRI ahora son con este un poco más progresistas dicen, ¿no? Pero ninguno tiene la mentalidad de hacer justicia a los pueblos indígenas a los pueblos originarios que habitaban ahí ¿por qué? Porque para las teorías filosóficas no existen estos modelos de sociedad que somos los pueblos indígenas y entonces cuando nos dicen pues ustedes no pueden existir como pueblo o como nación o como estado porque ya hay un estado y hay una nación ahí entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues como le hemos dicho siempre existir ser la piedrita en el zapato estar ahí y pues cada quien usa sus armas como pueden nosotros aprendimos que como ellos pusieron una carretera por el territorio la carretera internacional número 15 conocida más como la Panamericana pues entonces ahí es donde hemos hecho nuestras manifestaciones que en algunas ocasiones ha sido muy incómoda pero también para nosotros ha sido nuestra trinchera ¿no? Todo esto que les estoy contando está documentado ¿verdad? en los tribunales tenemos la historia nos dice pues que en 1940 Lázaro Cárdenas emite un decreto en donde le da el derecho a la tribu y aquí de la posesión y el uso del disfrute del 50% de la cuenca del río y aquí ¿no? Después con argucias legales cuando ya sale Cárdenas entra otra vez la contrarreforma lo que hacen ellos es entonces empezar a hacer como que no le entendieron muy bien y empiezan a ponerle parchecitos al decreto ¿verdad? en el sentido de que bueno no dice el río dice la presa la única presa que había en aquel entonces ¿no? que es la angostura no sé si tengamos la primera bueno no se mira ah bueno ahí hasta arriba la Lázaro Cárdenas esa es la primera presa que había sobre el río y aquí y entonces le dieron el derecho del 50% de la captación del río y aquí de la presa o via este angostura se llamaba en aquel entonces hoy se llama Lázaro Cárdenas porque es parte de la estrategia de confundir ¿no? a la gente decir no es que era la angostura pero ya no existe ¿verdad? entonces empezaron a cambiarle y posteriormente empezaron a crear más presas aguas abajo pero el decreto dice que también sin menoscabo del aprovechamiento de las aguas broncas no controladas en ese momento por la presa que todo eso pertenece a la tribu y aquí pues ¿no? y entonces lo que hicieron entonces es hacer una campaña de para despistar a la gente aparte de las campañas militares obviamente pues ¿no? ahora hablábamos de que los kurdos son alrededor de 40 millones pues nosotros hemos sido muy poquitos siempre el desierto no te deja reproducir tanto en esta parte pero no hemos pasado de 40 mil yaquis ¿no? y en los tiempos del porfiriato bajó de 1800 los finales de 1800 a 1920 que hicieron el censo pues de 30 mil yaquis que se hicieron en el primer censo en 1920 solo contabilizaban 5 mil yaquis entonces toda esa masacre que hicieron ¿verdad? para quitarnos el agua para quitarnos el territorio para borrarnos esa mala influencia que somos pues se llegó a diezmar tanto a la población yaqui que cuando ganó la revolución porque los yaquis tomaron Palacio Nacional acompañando a Huerta al bueno y a Álvaro Obregón ¿verdad? pues lo que les dijeron no es que no podemos darles todo su territorio porque entonces ustedes serían los nuevos terratenientes ¿no? como son muy poquitos ustedes entonces serían mucha tierra para ustedes en la lógica del individualismo ¿no? no de la comunidad que somos pues y así se han ido dando muchas cosas triquiñuelas a la mexicana para despojarnos de esa de esa posesión del agua ¿no? y el agua cuando nosotros nos sentamos con los técnicos o con los especialistas con los expertos de de con agua y de las universidades de las grandes universidades que se asesoraron a los panistas para para construir y despojarnos del agua a través del acueducto independencia el razonamiento de ellos decía bueno y para qué quieren tanta agua si ustedes son bien pocos ¿verdad? pero el agua no la consume nada más el yaqui también la consume nuestro 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 territorio ¿no? queremos seguir dándole vida al territorio y eso no dicen no pues es que en lo que tú produces un metro cuadrado de 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 tierra agrícola yo la pongo en una piscina de ese metro cúbico de agua y me produce 20 veces más utilidades y nosotros decimos sí pero tus utilidades no te las vas a comer y nosotros producimos alimentos y también producimos este garantizamos la vida de nuestros de nuestro de nuestra región ¿no? todo ese tipo de cosas se han estado pues ventilando dentro de la comunidad con los técnicos con los gobiernos y y en los tribunales hemos ganado todas ¿no? ganamos en la Suprema Corte de Justicia desde el desde el juzgado local hasta la Suprema Corte de Justicia todos nos han dado la razón pero en la vía de los hechos pues sigue el robo se siguen materializando los despojos y las denuncias que hemos hecho en la Suprema Corte en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Foro Permanente de la ONU pues queda así como con jalones de oreja para los gobiernos pero nomás ahí queda ¿no? entonces no basta entonces con tener la razón ¿verdad? no basta con 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 seguir los juegos del de los estados los mecanismos sino que tenemos que seguir existiendo existiendo el existir implica entonces pues la mejor estrategia de resistencia ¿no? no 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 nos sirve pelearnos entre nosotros no nos sirve este protagonismos banales ¿verdad? la tribu y aquí no no tiene ningún líder nunca en la historia ha reconocido a un líder porque tan es valiosa la lucha del guerrero más feroz de la guerrera más feroz que el niño que no alcanzó a nacer al ser asesinado por los invasores en en la panza de la de las mujeres no de su mamá entonces para nosotros es no es nada este importante el culto a las personas sino que el reconocer el valor de cada de cada vida de cada lágrima derramada por el territorio y aquí por la lucha en defensa del territorio y aquí y así es como hemos estado luchando son miles y miles de pesos que el gobierno mexicano a través de Conagua ha ganado vendiendo el agua de la tribu y aquí ¿no? y entonces el gobierno viene y nos dice es que tú tienes que pelear con los agrotitanes porque ellos te están quitando el agua y entonces nosotros nos sentamos y le digo ¿y quién se la está vendiendo? ¿no eres tú gobierno priista? ¿no eres tú gobierno panista? ¿no eres tú gobierno morenista? y se quedan callados entonces la verdad es que es muy difícil este dialogar con quienes no quieren dialogar es muy difícil el entendimiento de que nosotros nosotros no queremos hacer dinero con el agua lo que queremos es garantizar la vida en ese territorio ya aquí tan pequeño son 485 mil hectáreas un tercio de lo que de lo que nosotros reconocemos como nuestro pero si nosotros salvamos esta generación de yaquis salvamos o garantizamos que el agua va a seguir alimentando nuestro territorio pues hemos cumplido nuestro trabajo ¿no? que hicieron nuestros mayores al ofrendar sus vidas de esos miles más de 10 mil niños y mujeres que fueron este masacrados y deportados a Yucatán a Campeche a Oaxaca a Valle Nacional o sea todos esos que dieron su vida sacrificaron por nosotros sin conocernos pues es algo que nosotros tenemos que también hacer para que el futuro del pueblo ya que siga ahí y eso pues lamentablemente o no lo hemos podido transmitir o son muy eficientes los estados nacionales con sus con sus instrumentos de desinformación para evitar entonces que nosotros logremos hacernos entender pero pues esto poco a poco vamos aprendiendo el enlace con las luchas este diferentes que hay ¿verdad? el zapatismo es uno de ellos muchos dicen bueno es que la lucha está allá pero la verdad es que no ¿no? los compas de la liga 23 de septiembre ¿de dónde eran? pues eran de Ciudad Obregón de los Mochis de o sea de todo el barrio ahí y para allá se fueron luchando pero nosotros lo que hacemos es entonces decir nosotros queremos existir queremos seguir viviendo como pueblos no importa que nos llamen yaquis que nos llamen yoeme que nos llamen nación como nos llamen pero déjenos vivir y esa es la consigna con la que hemos luchado siempre pues ¿no? los gobiernos y los partidos políticos tienen miedo a los liderazgos tienen miedo a que surja un mesías o un luchador y yo creo que por eso no nos han matado porque han de pensar que van a formar un caudillo o un algo ¿no? pero pues ya eliminaron cuando firmamos la paz o una pausa en la lucha pues aprovecharon para matar al compañero Tomás Rojo por ejemplo ¿verdad? aprovecharon para introducir la metanfetamina ¿no? y aprovecharon todo el terrorismo psicológico que causa la guerra entre bandas de Chihuahua de Sinaloa y Sonora para introducirnos a la Guardia Nacional que vienen que vienen a salvarnos dicen ellos a protegernos pero lo que vienen es a garantizar que nosotros no nos volvamos a parar sobre la carretera para evitar que o dar a conocer estos despojos que se están materializando día con día ¿no? es decir derrotamos a la Constellation Branza no, la verdad es que no la verdad es que no nosotros derrotamos el acueducto de independencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí sigue y entonces nos dicen ellos es que ya olvídense de eso ya pasó palo dado ni Dios lo quita y nosotros le decimos pues tus tiempos son tus tiempos y tus razonamientos son tus razonamientos pero nosotros tenemos nuestros tiempos y no nos sentimos vencidos y si no es esta generación va a ser la que viene y la prueba es que los liderazgos que ellos intentaron acallar con la prisión que yo estuve un año prisionero nunca me comprobaron ningún delito me tuvieron que absolver pero al compañero Tomás que no lo pudieron aprender pues después lo mataron y así y la lucha sigue ¿por qué? porque nosotros no somos líderes solo somos voceros de un movimiento de decisiones que toma una asamblea una asamblea consciente de que estamos luchando no por darle este proyección a una persona o un líder estamos luchando porque somos una comunidad que quiere seguir existiendo y eso es algo que nos hace muy diferentes a todas las luchas y que también lo vemos como que se está dando en muchas luchas que también están en el sur en el centro y en el norte por acá pues no podemos decir que no hay ¿verdad? y más al norte con los compas allá de la confederación de Donozani que también están allá luchando dando muestras de que la resistencia existe pues no y la compañera que lo acaba de narrar muy este específicamente ¿verdad? en su en su pueblo pues es prácticamente algo que nos que nos une nos enlaza pues no no todo es Estado Nacional no todo es producir dinero hay diferentes formas de hacer vida de coexistir pero eso se va a lograr tejiendo redes de solidaridad y de comunicación y para esto nosotros pues hemos creado por ejemplo nuestra propia escuela autónoma tenemos una escuela autónoma que se llama que quiere decir no es una palabra para definir algo sino que es como como se guatómbeme es como la acción de ir brotando una flor brotando y esa es nuestra escuela es una escuela de arte cultura y de historia que tiene más de 300 alumnos en este momento ni siquiera las escuelas formales de educación indígena los tienen pero nosotros los tenemos y al igual que las compañeras aprovechamos la pandemia para nosotros seguir trabajando al interior de la comunidad y fortalecer esta estructura también tenemos una radio autónoma la macasia radio que también trabaja por FM y es nuestra todos estos trabajos que estamos haciendo no nos financia ni una ONG ni una fundación ni un gobierno estatal municipal o el INPI mucho menos lo que si están haciendo es copiarnos cada cosa que hacemos ellos hacen algo también cuando nosotros hicimos nuestra escuela ah bueno entonces ellos van a hacer escuelas en todas escuelas de cultura en todos los pueblos de la tribu cuando cumplió dos años nuestra radio ellos hicieron otra radio del INPI con una capacidad de 8 veces mayor que la nuestra entonces la verdad es que si de algo ha servido el trabajo que hemos hecho es para que haya más espacios de atención a la comunidad aunque el gobierno lo que hace entonces es ofrecer de su catálogo de servicios ¿verdad? obras acciones de de tádivas pero no resuelve temas torales temas de supervivencia de sobrevivencia como es el tema del agua por ejemplo inventó ahí un proyecto que se llama plan de justicia ya aquí decretaron un plan de justicia ya aquí que lo que lo único que es un catálogo de acciones que el gobierno ofrece naturalmente o normalmente a toda la sociedad mexicana y dice bueno pues le voy a invertir muchos millones de pesos a la tribu ya aquí como si eso resolviera el problema de la abundancia de agua porque el agua no se da por decreto ¿verdad? y dentro de esa enmascarada de esa simulación como bien lo mencionaba pues entonces se da la imagen de que le están dando mucha atención a la tribu ya aquí cuando en realidad lo que hacen es decir te voy a dar tantos proyectos para estadios de béisbol pero no toques el tema del acueducto independencia no lo toques y dicen te voy a hacer un nuevo decreto donde en números en papel te voy a garantizar tantos volúmenes de agua pero renuncia a tu derecho al agua de la presa primera de arriba donde nace el agua para darte aquí en la última presa que es la del Oviachi Álvaro Obregón de ahí te voy a dar agua y en números parece que es mucha agua pero realmente el agua no existe no abunda en esa última presa entonces dicen tú tienes la toma desde la boca de la llave renuncia a eso y te voy a dar en la punta de la manguera entonces en ese trayecto pues obviamente le van a conectar no solo el acueducto de independencia sino esos tubos que necesitan para la minería y para todos sus demás proyectos hay una discusión enorme interesante dentro de la comunidad que se está dando pues muy muy sordo pero que puede detonar en una confrontación tanto interna como hacia el exterior y lamentablemente pues vienen las elecciones van a empezar a intervenir en factores este ajenos externos a la comunidad por el hecho de que pues van a querer incluso desestabilizar al gobierno de López Obrador y todas esas cosas que nosotros tenemos que estar ahí checando que no sucedan porque no nos interesa a nosotros quien gana en el gobierno ya tenemos muchas pruebas muchos casos en los que gane quien gane a nosotros nos va mal porque no nos quieren devolver el agua porque no nos quieren garantizar o no nos quieren reconocer nuestro derecho legítimo histórico y vital de organizarnos como nos den nuestra chingada gana pues no quieren que hagamos lo que ellos quieren y eso no va a ser no va a ser fácil porque tenemos que nosotros entonces este hacer valer lo que nuestros mayores hicieron muchas gracias gracias Mario por tu por la intervención sobre todo por la lucha y la y la resistencia tenemos tiempo para alguna pregunta del público yo solamente quería agregar que en la astucia del gobierno por la criminalización no acusan ni encarcela por la defensa del territorio no finca delitos por eso también Mario si lo hayan acusado por defender su territorio hubiera resultado culpable pero no es eso por lo que fue encarcelado quien tiene alguna intervención y me declararía culpable como dice cuando se hace la presa lo viasi se marca mucho el robo del agua hacia la hacia el valle de Yaqui y queda la puja ahí pues ahora que lo están robando a los dos a la región Yaqui y al valle Yaqui con el acueducto Hermosillo han unido un poquito de fuerza porque ya se dieron cuenta que el enemigo ya es es extranjero ya no ni siquiera son los la burguesía de aquí de México y el tirazo va más allá han agarrado la onda los mestizos del valle de Yaqui de que hay que hacer algo más 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 fuerte porque si no el golpeteo va a seguir y más cruel ya Tenemos otra intervención Gracias Mario yo quería preguntarte para tener una perspectiva de cuántas son las concesiones mineras que hay en el estado de Sonora solo para ver el nivel de contaminación a la que están expuestos Gracias Tenemos una última bueno no sé si última pero Sí pues es un es un gusto también tenerte yo tenía muchas ganas de conocerte y quería saber cómo les favorece o no esta ley minera que recién se aprobó justo va relacionado con esto de las por tantas mineras que hay y y con ello va la pregunta sobre el litio el 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 acueducto es que tengo todas las preguntas el acueducto de Sonora solo les voy a nombrar lo que me quieras nos quieras compartir o alcances y en la lucha también porque ahí está la Constellation Brands operando y seguramente incrementando la producción en esa zona a partir de que no pudieron hacerlo totalmente acá entonces la pregunta es como si alguna vez en algún momento pensaron en vincularse con nosotros en la lucha y también aprovechar y sacar la Constellación de allá o no qué pasó y si habría posibilidades de vincularnos porque esta lucha va a tener más tiempo Gracias Maricruz Muchas gracias por la presentación las palabras tengo una pregunta en relación a qué ha sido lo más importante o qué ha sido lo que ha aportado la posibilidad de un espacio para organizarse de organización y resistencia como es el CNI y cuál sería una lectura del conflicto entre el Estado mexicano representado ahora por López Obrador y en particular el ejército zapatista en relación a básicamente la posibilidad real de un enfrentamiento ya sea paramilitar bueno que ya está sucediendo o más formal y digamos posibles implicaciones digamos a partir de la pues del como de la la base que que plantea este grupo movimiento pues este el zapatismo bueno gracias por por preguntar primero a la pregunta si si se agarraron la onda los vecinos ahí no no la agarran no no ellos como piensan que que se ganó una una batalla piensan que ya la la lucha está ganada pues no la verdad es que no no tan no la entienden que permitieron exactamente lo que dice el compañero o la compañera también o sea que se instalara la Constellation Browns ahí pero esa es una también también impusieron un gasoducto no en ese mientras nos tenían detenidos ellos rápido cruzaron un gasoducto también no solo está la Constellation Browns en Hermosillo se instaló la 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 que compró la 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 que orgullosamente tomábamos porque era la cerveza mexicana no ahora es que es holandesa o que es y luego está la planta Ford que amplió su capacidad de producción en Hermosillo al doble cuando anunciaron que que este abría el acueducto de independencia entonces todos esos grandes proyectos consumidores de agua están instalados en una ciudad o en ciudades donde donde prácticamente no hay agua pues el el pretexto era que la ciudad de Hermosillo no tenía agua que los que las colonias periféricas estaban sedientas pero a la par desarrollaban hacían un desarrollo inmobiliario enorme porque estaban pretendiendo jalar tanta mano de obra barata hacia la ciudad y tenían que tener sus fraccionamientos ahí entonces esa era la estrategia pero ahora están intentando construir un tipo Disneylandia en el parque La Sauceda ¿verdad? con el agua que nos están robando entonces una ciudad que no tiene agua porque entonces tiene un desarrollo inmobiliario como un fraccionamiento que está construyendo la familia Coppel en el vaso de la presa de Hermosillo ¿verdad? con lagos artificiales y un montón de cosas misiones o algo así se llama siglo XXI o algo así y luego están construyendo un parque acuático y ahora anuncian incluso compitieron con Monterrey para jalar la planta de Tesla ¿no? porque agua hacía bien Hermosillo según ellos pero hace poco decían que no entonces toda esa capacidad de mentir de influir en el ánimo de la gente pues la aplican y la desarrollan constantemente nosotros hicimos alianzas con muchas fuerzas para poder resistir porque ya lo repetí somos en la actualidad somos alrededor de 35 40 mil 40 mil yaquis cualquier barrio de aquí cualquier colonia de aquí es más que nosotros pero pues nos bajamos pues ¿no? y ahí estamos lo que lo que está sucediendo entonces es que nosotros nos apoyamos en los en los afectados tanto tanto en los agricultores del Bahía del Yaqui como en poblaciones o luchas dispersas en las comunidades de de Chiapas de Oaxaca de Guerrero de Nayarit de muchas partes para tejer toda una red de solidaridad logramos por ejemplo aglutinar más de 120 organizaciones no gubernamentales defensores de derechos humanos para darle seguimiento al proceso de consulta a la tribu Yaqui lo cual fue una total simulación también justo antier iba el juzgado décimo decretó ordenó a Conagua y a Semarnat que hicieran el proceso de consulta después del 2012 de 2013 que se decretó todavía está ahí el proceso de consulta no se ha terminado y no llegó ninguna institución así el grado de prepotencia de imposición que existe todavía en este gobierno y en muchos y en el ánimo de muchos funcionarios pero lo que lo que lo que sí les 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 comparto es que hemos aprendido mucho justo tejiendo esta red de solidaridad de de hacer evidente pues verdad que los estados nacionales no van a pensar fuera de las utilidades que le pueda provocar este aliarse con un pueblo o con una comunidad o con un barrio o con lo que sea siempre buscan llevan ventaja pues y en eso coincidimos con las compas zapatistas y con las compas del movimiento kurdo porque es importante este hacerles ver que no todo es gobierno si nosotros construimos una radio sin fondos del gobierno es porque se puede hacer si construimos una una escuela autónoma sin necesidad nosotros no pedimos permiso para hacerlo nunca hemos pedido permiso para hacer las cosas y porque ahora la hacemos porque lo podemos hacer igual ustedes ayer estuve ahí silencioso en la reunión que hicieron en la escuela secundaria me pareció muy interesante y muy 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 aleccionador ese ejercicio porque se pueden hacer las cosas y se deben de hacer las cosas y también necesitamos dejar nuestras vanidades por un lado para poder entonces hacer este esfuerzo porque la concelección no se fue de aquí no es que se fue en la correa donde aquí se fue a Ciudad Obregón aquí está ahí está aquí sigue y no se quiere ir y tal vez no se vaya entonces la lucha no está no está ganada contra ellos y eso que nos indica que tenemos que seguir solidarizándonos tejiendo esa red que de repente se rompe pues volver a parchar y estar ahí alertas con eso yo eso es lo que pudiera compartir no sé si alcancé a responder algo de las preguntas sé que también ya los agarré cansados y eso me conviene porque ya no se me escapan gracias otra ronda de aplauso para Lorena Orvalejo y Mario Luna muchísimas gracias por venir acá aplausos